En la época de Miguel Mejía, Barón, o sea, conoce perfectamente esta plaza. La llegada de Morelia, el remate que no da porque es pasecito atrás y la pelota está anotando el equipo de Morelia. ¡Gol de Monarca! La jugada parecía sencilla, sin embargo, Rafa Márquez de cabeza para Luis Gabriel Rey. Que la firma a placer y con esto el cuadro de Monarca ya está ganando 1 por 0. La repetición y el comentario de Anselmo Alonso. La gran jugada la hace Rafa Márquez, el servicio ya le ganó la espalda a la defensa, pero cómo regresa Rafa Márquez el valor. Y luego de derecha no es la suya, pero la verdad remata muy bien a la esquina. Es un gran gol, pero el servicio de Rafa es estupendo la definición. Un hombre de personalidad que tendrá que terminar de cuajar, pero por ahora, como decimos, ha causado buena impresión. Falta sobre Gaitán. Estoy en las bancas contigo. Igual seguir atacando, porque normalmente ya con la victoria sí te vas echando para atrás y los equipos te aprietan. Ojo con Tiago que la tiene la prenda de zurda y la pelota por encima. Así estaba Tigre en la semana. Son cinco hombres los que buscan el remate. Forcejeando los defensores con los atacantes. La pelota se va cerrando y Edgar Hernández la tiene en las manos. Mario Castillejos. Ah, bueno, pues de inicio del partido de Morelia, de principio, y el marcador creo que ha sido justo. Y Tigre saber si con el 1-0, como dice Anselmo, no empieza a forzar situaciones que no tiene planeadas. Pelota larga para Tomás Campos. La salida de Moisés Muñoz. Esa. ...sus jugadores, sobre todo las de Héctor Altamirano. Entonces le está dando muchas indicaciones al jugador de Monarcas. Trazo sobre Manuel Cerda. Está encarando la marca de Solano. Saca el centro. Saritama pisó la pelota. Se atropelló. Y se fue la posibilidad. Usted escuchó el... Para Monarcas. Vea usted aquí. Se quejaba de algo Saritama. La verdad es que no sé si... Es muy difícil que así puedan llegar. Por otro lado, ahí tenemos ya la banca de Tigres. Cuando ellos llegan con pelota dominada, vimos la jugada de Saritama. Y la primera del chamagol es mucho más fácil para títulos. Porque tienen gente que sabe mucho de fútbol en la parte ofensiva de su jugada. Cuidado que aquí se está enredando la defensiva de Monarcas. Puede venir el tiro. Y el arquero la está deteniendo. Carmen decide meterse más al área del equipo visitante. El servicio es para Hugo Sánchez que se incorpora. Mete el centro. Chama gol de cabeza. Gol. 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 Tigres. Chamagol la mete. 1-1. Y Tigres vuelve a un partido. Ángel Molonzo. Ahí está el servicio muy bueno. Al lugar. Al espacio. Miren ustedes el movimiento que hace Chamagol. Le gana a dos jugadores del equipo de Morelia. Me parece que el remate inclusive es hasta con la espada. Vamos a verlo. Miren ustedes cómo le pegan. Pero cómo. Es más predecible para el arquero, Raúl. Sí, porque esperaba el cabezazo. Ahí está el anticipo del chamagol. Parece que es autogol. Sí, mira. Ahí está pegando en el rostro. Captó Germán Arredondo y aquí le acredita el gol. Ahorita lo checamos, Toño Trejo. Sí, porque también acá el cuarto árbitro que es. Y ahí está Hugo Hernández reclamándole algo al cuarto árbitro, Gustavo. Sí, estaba reclamando la jugada pasada. Y también déjame señalar que de una vez que el cuarto oficial, Gerardo Díaz, sí le acreditó el gol al chamagol. Ellos no pudieron apreciar la repetición que tiene nuestro compañero Rafa Cano. Muy bien, pues ahí está la nota. Otamirano y del otro jugador que estaba pegado al chamagol. ¿Cómo les anticipa? Ellos se quedan esperando. Ojo porque viene Walter Gaitán. Le pone velocidad a la jugada. La da para Emanuel Cerda. El chamaco controla la pelota. Me parece que la retiene de más. Se enreda, se asfixia y ya la perdió. Se ahogó, no supe. Sí, lo peor es no hacer ninguna. Luis Gabriel Rey. Puntea la pelota. La tira al frente. La cortó bien. Cindy Valdera. La pelota no sale. Se quita luego una barrida Cindy. El asistente anda generoso. Dice, tampoco salió por acá. Va al despeje. Puede pasar lo que sucedió. Luis Fernando Saritama en cara a Tiago. Busca el fondo de la cancha. Se mete al camino difícil. Saca el centro. La pelota punteada. Y se abrió de más. Jimmy Lozano prolongaba la agonía de él. Cada centro es un susto para Moisés Muñoz. Estamos viendo cómo desborda a Saritama. Y es una situación que no ha podido corregir Morelia a lo largo del partido. La falta de comunicación entre los centrales, Moisés Muñoz. Y la oportuna intervención siempre es de un atacante que viene. El centro del Jimmy. El remate que intentaba Cindy Valdera. Se hace por la pelota Omar Trujillo. Y la reviene. Mete para el remate. De Monarca 6-10 en el área. Va el centro. Se va cerrando. Y por poquito se cuela. Moisés Muñoz tiene que parar bien. Si vemos la repetición, analícenla. Sí. Quizá no ha alcanzado. Otro lado el ecuatoriano para meter el balón al área. Lo está haciendo sobre el corazón. Tirado el portero. Se tropezó. La tiene Chamagol. Dice el árbitro que no. Dice el árbitro que no. Vamos a ver qué está marcando. Porque el portero me parece. No, pero aquí había que ver. Mirá, ahí le pone Chamagol el pie. Abajo lo vemos. Sí hay una falta, Toño. Chamagol sí hace por meterle el pie. Pues ahí está la marcación. Habrá cosas buenas para analizar. En medio tiempo. Balón por encimita. Y quién pidió mariachis, mi querido Toño Nelly. Adelante. No, por eso yo te decía que sí era. Yo te comentaba que sí. No, ahí está la opinión. Fija tocando. Abre con Luis Fernando Saritama que puntea el balón. Lo cambian de banda. Ahora aparece por la izquierda. Viene el ecuatoriano. Le pone velocidad. Lo corretean. A ver quién lo alcanza. El que lo alcance es de él. Gritaron desde la banca de Morelia. Ahí está la amonestación. Ahí está la amonestación. Yo estoy esperando que aparezca Morelia. Apareció tres minutos al principio. El partido. Y luego ni los Montillo ni los Arce. Saritama. Para Chama. Mata la pelota. Le da la vuelta. La centra a segundo poste. La llegada de Jimmy. Le metió la pierna derecha. La pelota besó la red. Pero por fuera. Se hizo el tiro. Insistencia. Saritama. Balón taponeado. Todos contra todos en el área. Sigue Saritama. Sigue Saritama. Y falta. El de Ecuador. Cometió falta César. Y por centímetros. Un fuerte golpe de Toño. Por centímetros. Amarillo Toño. Por la patada. Afuera. Mandó por el jalón. Que aquí tiene que venir también. El de los servicios de alguno de los jugadores que están ahí. Listos para ingresar. Este es el joven Aldrete 18. Tigres. Tiene que ir a buscar el partido. Creo que Tigres está de local. Tiene muy buenos jugadores. Cerda. ¿Para dónde Muñoz? ¿Para dónde Muñoz? Ahí fue Tigres. Mientras que vemos a... Ahí está. Mientras que vemos el ángulo del aficionado. Yo creo que a Saritama. Él es muy derecho. No le queda a la zurda. No hace un buen contacto con la pelota. ¿Qué hace mucho que no lo mandas tú? No ha llegado nada por allá, mi querido flaco. No. ¿Cómo estoy? Muy reflexivo. Aquí viene Gaitán. Tocó Chama. Gol. La pegó. Al travesaño. Chama alcanza a rechazar. Otra vez. El balón con Hugo Sánchez Guerrero que filtra a Gaitán en el centro. El rechace defensivo. Tiro. Descae el gol. Vean esta jugada. Aquí está Gaitán. Anselmo Alonso. Gran servicio. Gran servicio de Gaitán. Son de las jugadas que no debes fallar, Raúl. Porque estas pueden marcar el rumbo del partido. Es el centro delantero. Muchísimas gracias, Raúl. Y déjame confirmarte que ya hablamos con el cuarto árbitro. Y sí fue amonestado Andrés Orozco, el número 24. Y no Héctor Altamirano, como se había puesto en la cédula previa a la que se entrega la federación. El volcán está en erupción, Mario Castillejo. Merecido el esfuerzo grupal del equipo. Tarde que temprano tenía que venir el gol. Y creo que no hace un buen contacto con la pelota. Pero por ahí se le va entre la mano y el poste. Y pudo haber hecho algo más. Moisés Muñoz. Pero bueno, Chama Gol marca su gol. Y marca la diferencia del marcador. Otro gran servicio. Ahí está el remate. Dos a uno el marcador. Hay grietas, mi querido Raúl, en la defensa de Morelia. Bien aprovechadas por gente que juega bien al fútbol. Y la tercera fue la vencida. Gol con causa, Raúl. Gol por México. Gol por la salud. GNP. Televisa Deportes. Trasplante de riñón. Que se basta Zapopo en Jalisco. Anselmo, te escuchamos. Me da la impresión, Raúl, que Moisés Muñoz se ve sorprendido de que no le crucen en el esférico. Y cuando viene a primer palo, tarda en reaccionar. Por eso lo que comentaba Mario Castillejos. Pero Tigre es mucho mejor que Morelia en este segundo. Sí. Se fue encima. Y logra ya el segundo. Toño Nelly aquí en el palco. Sí, mira la tribuna. Esta anotación. Flaco, te escuchamos. Mira, estos momentos de reflexión me han llevado a una conclusión. El fútbol de pronto te da para probar todos los sabores de la vida. Y para ver todas las caras del espejo. Hace dos semanas. Hermen, muy bien. Ahí rebota el balón. Saritama comete falta. Es balón de Monarcas. Anselmo Alonso quiere el palco. Creo que Tigres tiene todo ahorita para definir el partido. Vamos a ver si así lo es. Estamos de acuerdo. Pero sale muy bien Edgar Hernández y se queda con el balón César Martínez. La primera en la que exigen a Edgar y lo hace muy bien. Con solvencia. Y hay una falta sobre Gaitán. Llegó Luis Gabriel Rey aquí en el universitario. Dos por uno. Luis Gabriel Rey está desbordando y pasó. Y metió el centro. Que se va un poco largo. Montillo no llegó a la pelota. Pero Luis Gabriel Rey estaba haciendo la jugada. La presentación de este extranjero, el número 7, José Villanueva. César, tú que ya sabes de este jugador, ya lo conoces. Aquí están deteniendo el cambio. A ver, permíteme. Están discutiendo. Es el cuarto árbitro, Gerardo Díaz, que le está reclamando a los jugadores que no habían señalado el cambio. El central Germán Arredondo le está diciendo que sí. Permíteme, vamos a tratar de acercarnos. Bueno, ahora lo investigas, hay algún problema. Pero claramente en la pizarrilla electrónica decía el número 9 que salía. Y que va a salir. Y que ya salió. Ya salió. Y es el número 7, José Luis Villanueva, de 24 años, nacido en Santiago, en Chile, el que entra. Delantero por delantero. La pide ahí, cortita y al pie, y ya la tiene. Y toca para Chamagol, que devuelve. Gaitán para Mario Méndez. Méndez con la jugada personal. Méndez que mete centro, el remate que no llega. Porque Cerda se lanzaba, pero también se lanza Trujillo que está despejando. Gaitán con el balón. Finta, toque para Lozano. Otra vez Gaitán. Jugada de pared que no resulta. Tiago sale con la pelota y vean cómo le mete velocidad. Acá viene Monarcas. La gente abuchea para presionar al brasileño, que aguanta bien. Sigue Tiago. Ahí está tocando Montillo de primera. Pelota en el disparo. Y Edgar Hernández que se lanza. Jaime Lozano. Van a entrar el número 26, Enrique Escudero. Y el número 19, Juan Montano. Aquí se están realizando estos dos modificaciones que mandó José Luis Trejo. Ahí están los cambios de Tigres. Boñonet. Está analizando para desmenuzarle a usted que es lo que intenta hacer José Luis Trejo. En los últimos 10 minutos va a ser mucho más complicado. Montano le va a ayudar a Restrepo ahí en la recuperación muchísimo. Y por ahí van a tratar. Muy bien. Aquí está Altamirano con el toque. Pelota en el área. Se paseó por todo el frente. Lo que señala a Redondo la pelota es de Tigres. Ahí está. Hay cambio, mi querido Gustavo. Así es, Anselmo. Se realiza la última modificación del equipo universitario. Sale con el número 8, Tomás Campos. Y entra con la playera número 24, José Rivas. Ahora sí es claro la línea de 5. Filtrando Arce. Filtrando para Villanueva. El Andino en el área. Recorte. Finta. Sigue Villanueva. Le llegaron por atrás. Escudero. Todavía Villanueva. Pelea caído y todo. Tres Tigres sobre de él. Y la pelota es de Tigres por retención de balón. César Saritama. Tomece foul. Qué atrejo. Sí. Qué marcó. Marcó que sujeta al defensor de Monarcas. Qué bárbaro. Aquí sí me parece exagerado. Lo va a escuchar, eh. Lo va a escuchar. Para Tres Tigres. Ahora le rompe el tiempo a Morelia, eh. Claro. Claro. Si lo va a escuchar, ya échalo y no es momento de pláticas de amigos, eh. En fin. Sí. Está furioso ahí con el árbitro auxiliar. Con el asistente. En una jugada, cuando llevas el balón como delantero y hay forcejeos. Tú puedes estar marcando todas esas como faltas. Este de Morelia está furioso. Mira. Exacto. Por eso grita la aficionada. Ahí está. ¿Sabes qué? Qué marca. Si los dos van con el brazo arriba. Exactamente. Y mira lo que provoca. O sea, es una falta de concentración. Sí. Y José Luis lo aprovecha y se llevó un minuto. El balón quedó corto. Pero recupera Enrique Escudero. Mariano Trujillo se va a ir expulsado. Se va a expulsado. Mariano Trujillo. En media cancha. Mira qué patada le digo. A ver. Absurda. Sí. Ahora tampoco le dio tan fuerte. La vende reviene, eh. Claro. Sí, sí. Tampoco le dio tan fuerte. Bueno, cada quien hace lo suyo. Pero si Mariano Trujillo se podía detener, tenía tiempo, si no tira el puntapié, por muy leve que sea. No pasa nada, ¿no, Mario? Yo estoy de acuerdo. Mira, que sí le tira, pero, en fin, al final el partido se ensució y todo esto en contra de Morelia, ¿eh? Totalmente. Mira que entró rápidamente el inspector autoridad para llevar al expulsado, cosa que no hizo cuando Trejo atravesó la cancha. Y esas son las localías que tienen que desaparecer en el fútbol, ¿eh? Así es. Así es. La gente, bueno, está celebrando que Tigres está ganando. Y no tan claramente. Pero Tigres, pero Tigres finalmente está rescatando tres puntos muy buenos. Está en un grupo durísimo. Con Toluca, con América, con Pumas, con Santos y con este mismo Morelia, Monarcas Morelia. Así que para Tigres llegar a tres segundos. La pelota está llegando Luis Gabriel Rey. El árbitro dice, vámonos. Finalmente, Tigres con cierta angustia, pero está consiguiendo el triunfo. Dos goles a uno sobre unos aguerridos, Monarcas Morelia. Y de esta forma está accediendo al liderato del grupo tres. Claro, esperando los resultados. Pero para Tigres era importante obtener esta victoria. Vámonos. Vámonos.